Música Estamos llegando a Goifurmic a 1200 metros de altitud, 1195 creo y hoy es el último entreno para el lunes ya arrancar e irnos para el Kilimanjaro donde está el tercer reto del año y donde realmente creo que es el reto más difícil que me enfrento es un sitio totalmente desconocido en el cual me provoca muchísima ansiedad no sé lo que me voy a encontrar y encima dan bastante mal tiempo así que ahora supongo que tengo una charla con Horacio y él me explicará un poco cómo es porque realmente él ya ha estado allí y supongo que un poco de cuatro pistas me podrá dar y nada, aparte de Horacio también va a venir Marc que está ahí detrás de la cámara y seremos los tres que vamos a enfrentarnos a este reto yo creo que para todos es nuevo, menos para Horacio y a ver qué tal sale así que hoy vamos a probar todo el material que funcione todo bien y ya a punto para ponerlo todo en bolsa y para el aeropuerto muchos nervios y a punto para ponerlo todo en bolsa ¡Gracias! Dándole vueltas al reto y la verdad es que queda ya súper poco y no sé realmente a lo que me voy a enfrentar. La verdad que el viaje va a constar de dos partes muy diferenciadas. Una primera parte que es el reto primordial que sería intentar hacer cima en Kilimanjaro a 6.000 metros de altura. Y la siguiente parte es visitar todos los parques naturales de Tanzania con Serengeti, Gorongoro y alguno más que seguro que me dejo. Pero realmente lo interesante de todo esto es que el proyecto, el reto, nació hace como casi un año cuando planteamos los tres retos. Y junto con David, un día en bici, siempre lo diré, él es el que me ha impulsado a hacer este cambio de filosofía, a buscar mis propios retos, buscar metas diferentes y yo creo que subir en bici al Kilimanjaro va a ser, yo creo a lo mejor, el reto más importante al que me enfrento. Porque todo el que me gusta muchísimo la montaña me da muchísimo respeto, igual que me da muchísimo respeto el mar. Y a 6.000 metros realmente no sé lo que me voy a encontrar, no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar, no estaba nunca tan alto. Me estoy informando y veo que cada vez es más, yo creo que va a ser complicado el llevar la bici, el clima, el frío, el abrigar, desabrigar... Hay muchos factores que no conozco y que he intentado nutrirme de grupo de gente de alpinismo, pero no sé cómo reaccionar a mi cuerpo, si me adaptaré o no a la altura y... Y solo aquí ya estamos casi subiendo a 1.800 y ya vas ahogado, pues imaginaros a 6.000. No lo quiero ni imaginar. Espero ir día a día, son siete días de ascenso más o menos lo que vamos a estar en la montaña y a ver si sobrevivimos. ¡Gracias! Bueno, ya tenemos las patas como rocas de subir y ahora ya estamos a punto para empezar a probar la Occam en bajada, a ver qué tal se comporta. Y así nos adaptamos un poco, ajustamos un poco suspensiones y bueno, yo creo que va a ir bien. Pero bueno, siempre va bien tenerlo todo un poco controlado. Si no, allí sí que no tenemos margen de maniobra y aquí, si alguna cosa nos falla o no va bien, al menos que la podamos solucionar. Y nada, yo creo que la bajada de hoy para mí es un poco especial porque estoy aquí en Coil Furmí, que es un sitio donde... donde José Casanova subía tanto en invierno como en verano en bici y en invierno con la tabla de snow, se subía pateando y bajaba. Y desgraciadamente nos ha dejado hace nada, hace... bueno, hoy he ido a ver a su hermano y a su familia y la verdad que es una pérdida grande y esta bajada va dedicada a él. Así que vamos a disfrutarla juntos. La bajada de hoy ha sido brutal, me lo he pasado genial porque esto es muy freeride que yo espero que sea un poco lo que me vaya a encontrar en Kilimanjaro. Pero no lo sé, el planning es que aquí hace calorcito, entre comillas, y ahí va a hacer un frío el carajo, o sea que las sensaciones van a ser totalmente diferentes. Pero bueno, la verdad que estoy adaptado a la bici, he salido un par de veces solo, pero generalmente, como todos los retos los hago así, haciendo un par de veces con cada bici y ya está, es lo que hay. Así que nos vamos con la Ocam para allí, que yo creo que es una bici ideal para este tipo de reto. Y allí nos vamos a encontrar con una ascensión bastante progresiva, con tres días, hasta el campamento de base que esquivo, que está a 4.700 metros aproximadamente. Y desde allí haremos dos ascensiones. Tenemos programadas en dos días diferentes, por si acaso tenemos mal tiempo, nos pasa alguna cosa y tenemos que aclimatar un poco más o lo que sea. Y luego esperemos tener la gran bajada disfrutona y larga y que yo creo que vamos a acabar cansados de tanto bajar. Pero bueno, ese es el reto, esa es la aventura y os la vamos a contar entre tres esta vez, porque está Horacio, está Marc y estoy yo. Así que entre los tres tenemos que hacer cima sí o sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.